y ahí estamos a nada de ver el gran final de la telenovela fugitivas en busca de la libertad que se está poniendo muy interesante con capítulos de impacto que nos dejan al filo de la butaca ya que queremos conocer el final que tendrán los personajes principales y ahora le tocará vivir un trágico desenlace a el personaje de vicente márquez el cual ahora hemos estado viendo más en pantalla porque sabemos que cuando algo va a pasar siempre sacan más al personaje que va a decir adiós y es que en la versión original vicente cuando ya tienen acorralado a su padre el empresario arturo márquez y que ve que no tiene escapatoria porque toda la policía lo está rodeando se cubre con el cuerpo de gabriela mientras las demás fugitivas están a su lado entonces amenaza con una pistola a los policías para no entregarse teniendo agarrada a gabriela y diciendo que si se acercan terminará con ella entonces vicente se mete y forcejea con su padre es ahí cuando arturo dispara y esa bala le toca a su hijo ahí arturo llora por haberle disparado a vicente pero tranquilos que en la versión original si se salva aquí no se sabe si le den otro final diferente a vicente o sea el mismo dime qué te parece el trágico final que tendrá vicente márquez y a ti si te gustó fugitivas cuéntame tu opinión en los comentarios y